¡Hola! Yo soy Sedmis y esto es Make It Work. El día de hoy te enseño a elaborar unas lindas mariposas hechas con tela, así que comencemos. Los materiales que utilizaremos en esta ocasión serán Tela de diferentes estampados, hilo y aguja Y por último, tijeras. Primero elige la tela que quieras usar. Para estas mariposas vamos a necesitar un molde como este. Aquí abajo en la descripción te dejo el link para que lo tengas. Traza y recorta dos piezas, pueden ser de la misma o diferente tela. Ya que las tengas listas, colócalas derecho con derecho para poder coserlos. Puedes hacerlo a mano, pero si tienes máquina de coser será mucho más rápido. Solo asegúrate de dejar un pequeño espacio sin coser, ya que por ahí sacaremos y voltearemos nuestra tela. Una vez que esté al derecho, cose para completarlo. Por último, con un poco más de hilo vamos a coser por la mitad y estiraremos para crear unos pliegues. ¡Y listo! Ya tenemos listas nuestras mariposas. Puedes hacerlas de un solo color, combinadas o de diferentes estampados. Espero te haya gustado este video. La verdad están súper fáciles y no te imaginas todas las cosas que puedes hacer con ellas. Por ejemplo, yo las voy a utilizar para hacer un móvil de cuna. Así que si quieres saber cómo me quedó, déjame aquí abajo un comentario y también dime para qué las usarías tú. Yo soy Zed Miss y te veo en el próximo video desde tu canal Make It Work. Donde hagas lo que hagas, tú puedes hacer que funcione.